El secretario de la sección 97, Axel López Gómez, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, denunció necrotismo, presunta corrupción, abuso de autoridad, creencia de medicamentos, aparatos y privilegio para pacientes en el Hospital de Ante Especialidad Ciudad de Salud en Tapachula. Al realizarse una manifestación pacífica con trabajadores entre personal médico, enfermeros y administrativos en el Parque Bicentenario, aseveraron que la contadora de finanzas, Verónica Aguilar Constantino, ha favorecido con más de 20 plazas, lo cual no es viable, ya que hay trabajadores que requieren una plaza y no puedan trabajar y dar el 100%. Se ha favorecido más de 20 plazas en la institución y consideramos que eso no es viable. Existe mucha gente, muchos compañeros que desean trabajar en la institución, que pueden dar un 100% más incluso, y pues eso es lo que nosotros estamos solicitando. Esta manifestación consiste también en brindar una mayor calidad de atención a los pacientes, que la sociedad se entere de que realmente esta manifestación es en beneficio de la sociedad, no es en beneficio de nadie, es en beneficio de la sociedad y así también la base trabajadora pueda brindar una mayor atención hacia ellos. Que a la gente pobre se les cobre lo justo y que no solo se favorezca a la gente rica, puesto que la burocracia en el hospital... ¿Ha habido? ¿Los ha habido? Sí, en el hospital general hay pacientes que ameritan estar en el hospital de la sociedad de la salud, sin embargo la burocracia evita, pero la parte oficial con una sola llamada telefónica autoriza que ingrese pacientes sin hoja de referencia. Explicó que la atención al usuario no se ha frenado, incluso se ha pegado una circular al interior de la institución, ya que la asamblea no es motivo para que se pare la atención al usuario, ya que están habilitados la consulta externa, laboratorio, rayos X, quirófano, admisión y patología. El líder sindical señaló que esta movilización es en beneficio de la sociedad para que la base trabajadora brinde mayor atención a los pacientes y no para beneficiar a la burocracia. De nuestro pliego petitorio se sostuvo una reunión con el CRAE, que son la máxima autoridad que rige Ciudad de Salud y el hospital pediátrico. Dentro de ellos estuvo la contadora Verónica Pérez Pérez y esperábamos también la llegada de la doctora Concepción Domínguez. Pero ante la falta de interés de la problemática que existe en Ciudad de Salud, no hemos sostenido ninguna plática con la doctora por la falta de interés. Yo creo que si estuviera interesada en la problemática que estuviera aquí en nuestro hospital y había dado la cara y escuchar nuestro pliego petitorio.